El negocio que tenemos nosotros es una cocinería y agregamos la patente de salón de cafetería por el tema de que es familiar y mi yerno poder poner la cerveza que es artesanal que la hace, que es la cerveza del Tata Loco. Llevamos acá más o menos, hace cinco años atrás que hicimos este emprendimiento. Mi esposo es el chef. La variedad que hay acá, estábamos con menú diario y acá hay postre, hay lomo a lo pobre, en el verano la jumita, el pastel de choclo, el plato fuerte acá es de mi esposo. O sea, bueno, en realidad sabe hacer todo. Lo que le pidan, él acá lo prepara. Sabe mucho de la cocina francesa, de la chilena y tiene mucha experiencia. Y acá el tema salió mucho fuera a trabajar y el tema, eso fue por familia, para estar juntos y poder tener acá y recibir el turismo que aquí pasa de todas partes. Acá sabemos que es un lugar turístico, las termas y ha avanzado mucho en todo esto del turismo. Nos ha ido bien y esperando que siempre también sigan con esta entrevista visitándonos, porque hay muchas partes donde poder acá salir y poder pasar sus vacaciones allí bien. Amén. Amén.